Te alabarán por Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu voz Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán por Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu voz Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada y lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada y lejos al antiguo Con las palmas del mundo Come on, come on, come on Yeah ¡Fuémos! ¡Alabaré! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Tanto el número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero otros alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Tanto el número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero otros alababan al Señor Alabaré el número de los redimidos, de los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero otros alababan al Señor Hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú Con la palma y la mano Yeah Este es el gozo que hizo el Señor Nos alegraremos y nos gozaremos Yeah Oh Canta Aleluya Aleluya, Aleluya La gloria bajó, la gloria bajó Aleluya, aleluya La gloria bajó, la gloria bajó Porque aquí vendrá el poder Y aquí vendrá poder Y aquí vendrá poder Y aquí vendrá poder Para poder vencer Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, la gloria bajó aquí Y aquí vendrá poder, y aquí vendrá poder Y aquí vendrá poder, para poder vencer Que no se quede atrás nadie, todo lo que respire Y alabe al Señor, en una misma armonía Adorando y exaltando al Rey de Reyes Por los siglos de los siglos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! Que adoren los instrumentos ahí Y una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él me perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él me perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él me perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él me perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Oh, ¿y ahora qué sigue? Apodérate, apodérate Ajá Apodérate 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 de todo mi ser ¡Apodérate, apodérate! Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 apodérate, ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Vamos a ver los santos Ven, 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 apodérate, ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Se lo goza la nación Vamos a hacer de mambo Oye Un, dos, tres, seis Oye Sabrosura Ajá Tu bol en la casa You know Qué gozo Gracias, iglesia Aplausos 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 Aplausos